Ya viene el pesado de mi primito, seguramente a quitarme mis cosas. Ue que oído miato, como sea algo malo verás. Tranquilo, dije que ahí viene el chico más guay de todo el vecindario. En serio, pues se te olvido decir el más guapo e inteligente peurdeador. Será mejor si a la prohíman lo digas miato tonto. Venga, por olvidarte, ahora me darás este penlut que dé a Alfredo de regalo, por la equivocación. A ver primito, primero se llama Freddy, y segundo, por favor me lo podrías dejar, es que me lo quiero llevar al cine porque voy a ir a ver la película de FNAF. Hasta eso te he pedido que me suentes tu vida, mi peteo zurra, quitarme lo que te ganas mi querido cuyo en tu zarra, y si lo quieres nos vemos mañana por la tarde en mi zaza y lo solucionamos. Adiós peurdeador. Ey chamo. ¿Cómo? Ese compadre me quitó el otro día una cosa mía, díselo al padre. Es muy comprensible, pero no se lo digas a la madre, es muy complicada. Ha sido un gusto, me tengo que ir a hacer varias cosas. Tu hijo me ha quitado mi peluche.